Gracias por continuar con nosotros. El periódico de la verdad, Jorge Félix Pacheco, Edwin Félix, Ernesto Jiménez, el gurú, Ángeli Moreno, Máximo Romero Dante y este servidor, Hansel García. Seguimos con todos ustedes. Compañeros, concluida la Semana Santa, se retoma el riel político. Bueno, la fuerza del pueblo nos paró, pero eso lo vamos a analizar más adelante. Y no la fuerza del pueblo estaba en campaña en Semana Santa. Estaba en Bandereo. Bandereo, pero está bien, después lo analizamos cuando Ernesto salga. Miren, dos cosas. El PRM arranca hoy de alguna manera replicando las declaraciones de Edi Olivares. ¿Cuál es el cargo de Edi Olivares en el PRM? Él es presidente de función. Vicepresidente, vicepresidente. Mi amigo Edi Olivares dice que Luis Abinader va a ganar con un 70%. Dios, diablo, 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 diablo. Déjame repetirlo. Sí, por favor. Dice Edi Olivares que Luis Abinader va a ganar con un 70%. Digo, cuando Carolina salga de esa calle yo no puedo. Señor, esto se dañó. Ya esto debo programas. Ya esto debo programas. Ya lo asimila. Ya esto debo programas. Ya esto debo programas. No, no, no. Hancel, pon control aquí. Hancel, pon control. Lo que pasa es que también… Yo lo que necesito es opositores aquí. Aquí necesito es opositores. Los controles opositores que yo necesito. Vamos arriba. Que es 70, ni el Nintendo saca 70 ustedes. 70, más. Diablo, abusador. Pero lo que más me sorprendió Es que dice Olivares Mi amigo de Olivares Que el PRM se va a llevar 30 senadurías Y yo le digo que no Yo le digo que no Ni 29 tampoco Hay varias senadurías Del PRM Que están peligrando Yo no sé Santiago No lo sé De hecho mañana viene de Móstenes para acá Él va a decir que sí Que está peligrando Mi amigo también Bueno, miren Voy a empezar por San Juan Yo estaba ya este fin de semana Máximo, como usted dijo No existe manera Ni fórmula de ninguna Que el PRM gane El alcaldía en San Juan No existe Bueno, hay una Que Félix se vaya para el PRM La única manera Es la única Es la única Y ya vencieron los plazos Nidio Encarnación Tiene un nuevo tico En la Mata de Farfán Que es su municipio Y en algunos campitos De las Matas de Farfán Y otros Después No hay manera Ni lo de Nidio Va a ser vergonzoso En San Juan Es más Bueno, pero lo que pasa Es que una cosa Es el PRM Y otra cosa Es el Félix Bautista Vamos a estar claros Por eso te digo Y es jugando Obviamente Y es utópico Pero por eso te digo Que la única manera Que el PRM Gana San Juan Es si Félix Bautista Se va para allá Pero Nidio Miren Mejor trabajo Yo creo que haría Que habría Frank Ramírez Y la misma Janoy Lo de Nidio Es una cosa increíble Vergonzoso No sigas ¿Cómo va a perder El muchacho? No sube Las otras senadurías No, no, no Digo Señores Complicado Está Monteplata Monteplata Complicadísimo Yo te dije 29 ¿Verdad? Complicadísimo Yo te dije 29 Son 32 ¿Verdad? 29 O sea, ok Una menos Con la que dijo él ¿Cómo está Monteplata? Monteplata Ahí está complicado Tineo está complicado Pedro Tineo Sí, porque Que ahí se dan Varios elementos Primero No se ha podido Coeccionar a la fuerza Entre Tineo Y Lenín Valdés El del sombrero Lenín Valdés O sea, no se ha Integrado del todo Sombrero y la colbata Un abrazo Para Lenín Valdés O sea, ahí hay Problemas serios Y la alianza Está monolística Ahí Le encabeza Juan Hubiere como candidato Y ahí está Charly Mariotti Fajado día y noche Y miren que el PRM Le ha dado mucho calor A Puerto A Monteplata ¿Eh? El PRM le ha dado Calor a Monteplata Recientemente hizo La carretera Chirine El acueducto Que estaba pendiente Ahí está lleno de obra Pero Fíjate que pasa Con Monteplata ¿Por hacer? Monteplata sigue Y por hacer Monteplata sigue siendo Una cuna De La arrabalización Por falta Del manejo No es obra Que necesita Monteplata Monteplata lo que Necesita es Educación Formación Formación Dirección Eso es lo que Necesita Monteplata Monteplata es un Es un pueblo Como la mayoría De los pueblos dominicanos Trabajador Pero básicamente Se ha quedado En el olvido Fíjate que Es una de las cinco Provincias Más pobres No se olvidaron Una de las cinco Provincias más pobres Oye Cuando tú tienes Una autovía Es una de las provincias Que está más cerca Del aeropuerto Es una de las provincias Más productivas Es una Una provincia Atera Pero yo te voy a decir algo Y no tiene el desarrollo Proporcional a la producción Que tiene Monteplata Perdóneme el resto De los compañeros La mayor cantidad De nuestros héroes olímpicos No lo aporta Monteplata No lo ha aportado Pero perdóneme el resto De los compañeros Yo creo que Más de lo que este gobierno Ha hecho en Monteplata No podía ser Necesitamos equilibrio Mr. K Y este tema Qué bueno que tú lo dices Pero es que yo no vengo Aquí a chuparme el dedo Pero mira que yo dije Es que si lo digo yo Van a decir que Es que porque yo soy Pro gobierno Porque yo soy pro gobierno Señores Es que hay que ver En cada rincón del país Y es cierto Miren Es que en la vida No es cemento No es solo cemento Pero hubo La autovía la hizo Leonel Pero hubo Hubo un retraso De 20 años Que si a esos 20 años El senador Que tenía Esa provincia Que hoy es Un gran funcionario Que fue un buen senador Que fue un gran senador Pero no hizo lo suficiente Como para que su voz Escuchara Dentro del entorno Pero quien sacó a Monteplata Del anonimato Fue Charlie Mario Claro Está siendo mezquino Monteplata no existía Sí Monteplata No, no, no Porque ustedes son Los de las políticas Tienen razón Pero yo estoy diciendo Que pudo hacer más Y él manejaba presupuesto No manejaba presupuesto No manejaba presupuesto Señores No me vengan diciendo a mí Que en los gobiernos del PLD No se manejaba presupuesto Si la estructura de los partidos Perdón Un senador no construye Pero basta con una llamada Para que el gobierno Se metiera entero Como pasó aquí Con Manuel Jiménez Que Luis Javier Del gobierno central Con el tema de la pandemia Se nos va a ir a Monteplata Va a ganar Hasta ahora Si la cosa sigue como va Gana la alianza En Monteplata Con Juan Gubieres Si Tineo Y Lenín Valdés No arreglan su asunto Porque repito El gobierno Ha hecho lo suyo En Monteplata Hansel Y ellos Ha tenido que pasar No es Tineo El senador actual Tiene que tener Una conversación En Palacio Porque a él Supuestamente Le ha denunciado De que lo desplazaron De que lo desplazaron Con el tema De las encuestas Eso es lo que tienen Que dejar la ñoñería Ahí es lo que hay que Ponerse a trabajar Y dejar la ñoñería No, pero Porque la mayoría De los dirigentes No, pero es verdad Esto es así Eso es así Cada vez que hay un problema Cada vez que hay un problemita De dos compañeros Tienen que meterse al presidente O tienen que ir a Palacio Eso no es verdad Usted es lo que tiene Que dejar la ñoñería Y ponerse a buscar los votos Que era su parte Ñoñería Igual que tú Cuando te quitaron la candidatura Eso fue lo que le hicieron No, no, no Ahora No, no, no Tú estás trayendo Eso a colación Pregunta si yo me senté ¿Quién era el delegado Político del partido En ese momento Ante la junta electoral? Que perdió Si el partido ¿Por qué? Que ponerse a trabajar Mi hermano Ponerse a trabajar Lo único que dignifica Al hombre Y al político Es su trabajo Y el trabajo político No se pierde Si no pregúntele aquí Al primo Lo grande Escucha a Máximo Hablando de que le quitaron Y que no ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Qué fuerte! Y me refiero Que nadie Relaja con mi trabajo ¡No! El que no se ha hecho De cristal No tira piedra Este programa Es un relato No, no, no Pero espérense Señores ¿Ustedes hablaban ahí? Máximo diciendo Me quitaron No, no, no ¡Ya le quitaron! El burro habla duro Y habla duro Espérate Que lo grande Máximo Mi abrazo solidario Máximo El cubiado Máximo Antes de pasar Con el compañero Ángel en un idioma Déjame decirte Que tú tienes Tú no sabes Si Edi Olivares Está siendo visionario Porque Miren el Gran Santo Domingo Yo también estoy siendo visionario Aquí ganó un alcalde Y como a los dos días de ganar No, no Espérate No, que como a los dos días de ganar Dijo que él trabajó Que el presidente Le dijo que gane Como un 70% Fíjate que yo he dicho Él sabe si con la senaduría Pasen vainas Fíjate que yo estoy haciendo Un ranking De senadurías Que peligran No que están perdidas Bueno, hasta ahora Está perdida San Juan Para el PRM Y creo que está perdida Monteplata Si no se pueden dar cuenta Con la diablura Que se está viendo en política Las que son competitivas Donde hay mucha competencia Donde hay competencia Y hasta ahora El PRM está abajo Eso es lo que estoy diciendo Provincia Santo Domingo ¿Cómo están? Abajo el PRM Provincia Santo Domingo Abajo el PRM Si Antonio Tavera No se ponen los pantalones Fuera Hay competencia Claro que sí Pero bueno Que la batería de diputados PRM Ayuda a todos Ah, ya Bueno Y ayuda a cada provincia Porque yo estoy dejando Mi comentario para el final Para no matar el tema a Hansel No, no, no El tema no es mío El tema es colectivo El tema del programa Por favor Hoy ¿Cómo estamos hoy? A primero de abril Hoy Antonio Tavera Está abajo En la provincia de Santo Domingo Hoy Es decir que si él gana Es un No son los datos que tienen ¿Cuántos años ¿Cuántos faltan para las elecciones? 45 años Yo no sé lo que puede pasar Al día de hoy Antonio Tavera está abajo En la senaduría No por mucho Pero está abajo Si no se pone las pilas Si no se sacude Puede perder de Cristina Lizardo Y es probable que si hubiese sido Otro candidato de la alianza Antonio Tavera no tuviera Ni que pasar por ahí Al día de hoy Lo que pasa Hansel Es que tú dijiste al principio Esto es de estructura Y cuando tú tienes una estructura Motorizando Que acaba de ganar Las alcaldías Y esa misma estructura Que aportan Los candidatos a diputados Tanto del partido Como de las alianzas Que se motoriza Y que sale a la calle ahora A hacer el trabajo político No a llorar en las esquinas Y a estar haciendo bendita Hacer trabajo científico Como políticamente se hace Pero tú sabes que está siendo Muy determinante En esta provincia Que estoy haciendo Las laceraciones Que no se subsanaron Ese es el problema La estructura está ahí Pero a quien corresponde La estructura Bueno lo que pasa es Es eso Ernesto Está bien Mira que pasa Pero hay un ente aglutinador Que no podemos subestimar El presidente Presidente Si el presidente va Por eso que te digo Que no hay que pierden Porque yo creo que pasa También el tema de estructura Esa estructura Que tenía el PLD La famosa estructura Monolítica Que era lo que sabían Ganar elecciones Se desaparecieron Se fueron para Marte No ¿Y qué pasó con esa estructura? Se fue del partido Entonces fíjate Una parte se fue del partido La otra está fuera del poder Es eso Entonces fíjate Bueno Perdóname Ernesto Lo digo más adelante No dale Ernesto Por favor Discúlpame que te interrumpí No no porque es sencillo hermano Y con eso concluyo El presidente El presidente se va a sentar Con cada uno De esos líderes locales Que están como dice Edwin Haciendo benvita Y le digo que va a pasar Que con los instrumentos Que tiene un presidente De la república Que aquí no somos niños ninguno Él va a arreglar eso Y en estos 45 días Mira el peso del estado En cada encuesta Que usted vea Súmale un 6% Es que yo te voy a decir algo Súmale un 6% Al candidato del estado Acaba de dejar Omar fuera Te voy a decir algo Acaba de dejar Cristina afuera No 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 Ah Señores Es que en estos espacios De provincia El presidente El gobierno ha hecho Y el propio presidente Lo ha intentado ahora A Binader Entiendo yo No va a comprometer Su nombre a tal fondo Que eso le genere Algún cuestionamiento Por imponer Por ayudar Por prender Al que no ha podido prender Señores ¿Qué más puede hacer A Binader en San Juan Conirio? ¿Qué más puede hacer En Monteplata? Yo te dije 29 ¿Verdad? Está bien Pero tú das Todas esas dos por perdida ¿Cuál es que tú das por perdida? No mira Yo no voy a dar Para el PR Yo le voy a hacer Honor a las encuestas No puedo ser incoherente Ajá Las encuestas dicen Que el posicionamiento Actual Al día de hoy Puede variar mañana ¿Cuáles encuestas? En San Juan de la Maguana Hay una gran preferencia Por el candidato De la oposición Eso lo puede Eso es así Sin embargo Todas las demás provincias Incluidas en Monteplata Son competitivas Es cuestión de dejar De hacer Benvita Y por esa trabajo ¿Tú sabes qué pasa En Monteplata? Que contrario a lo que está El PRM digregado La alianza está monolítica En Monteplata Ahí la alianza está muy fuerte ¿Sabe quién es responsable De esa provincia? El mismo secretario general Que está ahí adentro Ponte a ser Benvita Ahí está muy fuerte ¿Cuántos dirigentes Se le han ido A la fuerza Al PLD Allá en Monteplata? No, no Y algo que ayuda Y algo que ayuda En Monteplata Que acaba de ganar La alcaldía Un PLD Un joven amigo mío Figari Ese amiguito mío En Monteplata Y tú eres amigo De todo el mundo Allá adentro ¿Eh? De Monteplata No, no En el PLD ¿Eh? No, tú sabes Señores Tres provincias Hemos visto hasta ahora Tres provincias El distrito El distrito El distrito Quedamos cara a último Está bien Complicado para el PRM ¿Cuál? A Tomayor Complicado A Tomayor Es verdad Sauri está muy duro Está competitivo Sauri está muy duro Gana PRM Y Cristóbal disminuido Bueno, pero esto queda grabado Tampoco yo estoy dando Vaticines Estamos analizando El día 20 Porque el 19 Es la elección El día 20 Nosotros vamos a regresar Está complicado Digo, yo no sé Si usted va a venir ese día No, no, no Yo no tomo alcohol En demasía Entonces Ah, pues todo el mundo Todo el mundo da por sentado Que él va a celebrar Yo voy a celebrar Entonces hay que equilibrar No, no creo Entonces Sauri Mota Hasta este momento Está muy por encima De Cristóbal Castillo En A Tomayor Ahí puede ser Puede variar Puede ir presidente Las otras son sorpresas Y ustedes Van a ser regañadientes Pero bueno Miren Cholitín está complicado Está complicado No Sí Uf Cholitín está complicado Julio Campo está Juan Julio está haciendo un trabajo Y ahí hay un problema De cohesión De estructura También Porque Cholitín no se ha manejado Elegante Con Karina Ariste Y no trabajó No trabajó En Fogredo con Karina No, ya te lo digo Como yo no soy político Yo Es el problema Hay algo interesante Oye Hay algo interesante La estructura de Cholitín Acaba de ganarle La alcaldía a Karina Trabajando junto De la mano Pero usted está Pero Profesor Karina tenía 12 años 16 años Siendo alcaldesa A Karina Se la llevó La ola PRM PRM Fue Fue la ola Que la sacó ¿Y de qué partido Es que Cholitín Es el candidato? Pero Del PRM ¿Y ahora ella de cuáles? Que va con 22 candidatos ¿Y ahora con cuáles Ella ganó? Con el PRM Pero las fuerzas ¿A quién corresponden? Hay que resaltar Hay que resaltar Que en el caso específico Y Cholitín no fue No ganó por el PRM Te corrijo Cholitín no ganó Por el PRM Ganó por toda Una maquinaria De dirigentes Men Pero el PRM No estaba ahí La force Hay que resaltar ¿Cómo va a ser? No Cholitín no ganó Por el PRM Compañero No 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 Oye Ganó Porque hizo un trabajo Está bien Pero no hemos dicho que no El senador De la provincia Le endosó su apoyo Y se lo endosó Ahora Ahora se lo endosó Fue antes Fue antes de la elección Yo te estoy hablando De la elección anterior Y cuando Cholitín ganó Como alcalde ¿Qué te digo? Cuando Cholitín ganó Como alcalde No ganó con el PRM Hermano Lo que no es el tiempo Es que el tiempo llega Hay que destacar Está complicado Cholitín Señores Hay que destacar De Cholitín Tiene el agua casi al cuello Hay que destacar De Cholitín Que es un senador Que se supo agenciar Un senador No, no ha sido un senador El candidato a senador Que se supo agenciar Partidos del oficialismo Que lo están apoyando todo Y es el único candidato Del oficialismo Que tiene fuerzas políticas Que están contraria Apoyándolo Cholitín va en la boleta Del BIS Abiertamente Cholitín va en la boleta Del PDI Cholitín va en la boleta Del PQDC Oye, eso es increíble Mira, yo me puedo Se la buscó Mira, yo me puedo Yo me puedo equivocar Ernesto En todo esto Que estoy diciendo Me puedo equivocar En todas Ahora, yo no estoy Analizando pasiones Ni preferencias No es que yo quiero Que gane uno Ni que pierde el otro A mí me da igual Igual me da Es lo que muestran Las encuestas De hecho Hay en sitio De esto que yo he dicho Que ojalá Quien vaya a ganar No sea Por tiempo que ha durado Que hay que sacudir Caramba San Juan Habría que sacudirlo Lo que pasa es que Ni yo no era el hombre Marcel, tú sabes una cosa Yo creo que San Juan Yo creo que San Juan Si hubiese llevado Otro candidato Se lleva Feli Bautista Yo no sé si se lo lleva Pero hace mejor papel Yo te voy a decir algo Te voy a decir por qué Porque Feli Bautista Durante los últimos años Se ha salido mucho De San Juan Hacía mejor papel Y qué sucede Que Feli tiene Unos impedimentos económicos Ahora Ah sí Que eso ha hecho Que él se retire un poco más Se los digo Porque en el momento En el que fui Que hablé de que Y podía ganar Lenin de la Rosa Hablando con la gente Del pueblo Que aquí allá Ahí mismo percibí La lejanía Que estaba pasando Con Feli y el pueblo Lenin ha sustituido En muchas cosas A Feli Bautista Pero está trabajando Con Feli Él está trabajando Por eso que le estoy diciendo Está trabajando con Feli Lo que dijo ahorita El compañero Ernesto Ernesto Yo no he visto a Hanoi Con Nidio todavía Perdón En una foto ¿Cómo que dice tu abuela? Perdón Hanoi perdió Le voy a decir una cosa Hanoi perdió Por varias cosas Entre ellas está La traición del mismo PRM Que le hicieron a ella Y está también El hecho de que Feli Bautista apoyó A Lenin de la Rosa Pero le voy a decir algo El Lenin de la Rosa Y el equipo de Feli Bautista Está muy bien Para mí Lo malo del PRM Fue el candidato que eligió No yo no sé Yo creo que el PRM No ganaba de ninguna manera Pero hubiese hecho Mejor papel con otros O haría Porque estamos hablando De futuro como si ya pasó Antes de salir de ahí Recuerda que en las elecciones pasadas Se llevó a alguien Creo que era de Alianza País Y no quedó mal Y no quedó tan mal Y en ese momento 38 le sacó Y él era un desconocido Manuel Por eso te estoy diciendo Por eso te estoy diciendo Que hay un tema con Feli A mí me gusta usar el término Hansel competitivo Porque como muy bien tú dices Aquí no estamos hablando De nuestros deseos Ni de nuestros favoritismos Aquí estamos hablando De encuestas que manejamos Muchas que no se publican Que son de trabajo político Que están mostrando esa realidad Yo les digo a ustedes Que esa realidad puede variar En 45 días Claro que puede variar Claro que sí Que también hay algo Que yo lo acabo de decir El peso del gobierno Esto no es por echarle Un cubo de M al PRM Y M con M No es por echarle eso Es porque así Se ha demostrado En los últimos procesos electorales En República Dominicana A mí una persona me dijo Cuando el tema de Gonzalo y Lionel No voy a decir su nombre Porque no tengo el permiso Pero es alguien que todos conocemos Y que el país conoce Él me dijo Mira Ernesto Mi hijo Mira Tú ves que Lionel Lionel tiene que llevarle 10 puntos en las encuestas a Gonzalo El día de las elecciones Para poder ganar Y yo ¿Por qué? Oh Porque si le lleva 7 No lo llevamos Si Lionel tiene 7 por encima El gobierno se lo lleva Y es lo mismito con esto Cuando yo te hablo de competitivo Feli Bautista Para ganar esa senaduría Tiene que llevarle Por lo menos Al día de las elecciones 10 puntos Que el gobierno Eso se lo baja A 3 o a 4 Cuando nosotros analizamos Las elecciones ¿Eso es política? Las elecciones municipales Vimos aquí la opinión De muchos Políticos Incluidos Directivos de los partidos Donde la principal Opinión Fue la de José Ignacio Paliza Que vino a una entrevista Y nos dijo Nos reveló Que Tenían en cuenta Que manejaban Más del 70% De las alcaldías Yo a eso Les dije Señores Tenemos que tomar en cuenta Las estructuras De los partidos Una estructura funcional Unida Más Las estructuras De los aliados Más Todo el engranaje Que implica Una Un día de las elecciones Funcionando perfecta Y correctamente Hace posible Que alguien Que posiblemente No era favorito En unas elecciones Donde depende La candidatura presidencial Donde arrastra No necesariamente En la contabilidad Pero a nivel de imagen Cuando usted le dice Mira yo voy a votar Por el presidente Voy a votar Por la casilla 1 Se van En esa misma línea En las tres boletas Así es Esa estructura Está funcionando Esa estructura Está buscando votos Día a día Prometimos Para completar Este bloque Seis provincias Donde yo entiendo Que el PRM Tiene debilidades Algunas ya perdidas Pero bueno Falta 45 días Hablamos de San Juan Monteplata Ato Mayor Ato Mayor Provincia Santo Domingo Y la Altagracia Señores El Distrito Nacional ¿Por qué el Distrito Nacional? Y Barahona la pierden también Ah no lo sé La estructura La estructura Del PRM Ha abrazado A Guillermo Moreno Lo ha cargado Le ha hecho de todo Pero Guillermo Moreno No se ha dejado Ustedes dirán ¿Cómo no se ha dejado? Primero Guillermo Moreno Llegó a una casa Amueblada Con aire Con acondicionadores de aire Con todo Que fue el PRM En el Distrito Señores Ahí de todo 70% ¿Tú te imaginas ¿Quién? ¿Quién? Guillermo Moreno Nada Es como que te mudaron A una casa con todo Y tú ni siquiera La disposición Has tenido Incluso ha puesto Pal de huevos Ahí Que ustedes verán Cómo le ha arrestado A esos huevos Ustedes van a ver Cómo le ha arrestado A esos huevos Sí Pero ha sido arriesgado Ha sido estrategia Muy arriesgada Esos huevos Son parecidos Como lo del dron De Dio Que la gente Le puso más atención A la candidatura De lo que debería Prestarle Guillermo Moreno Ha hecho un trabajo Para que le presten atención Y que la gente sepa Que el eterno Candidato presidencial Hoy es un candidato A senador Ya lo logró Eso es lo principal Cómo quitarle A la gente el chip De que yo soy Un candidato presidencial Siempre que he estado Desde el 2008 Intentándolo Cómo cambiar ahora Que ya yo soy senador Y lo logró Con los supuestos huevos Que yo no me sumé A esa corriente Y se lo dije A los compañeros del partido No se pongan A estar compartiendo Esa vaina Porque eso Eso es un gancho Que no están haciendo Yo no creo que lo logró Pero le voy a decir algo Yo creo que Hansel dice que no Que Guillermo No ha llevado nada Al PRM Pero es que Guillermo Camina solo Guillermo tiene Perdón Quizás Guillermo Moreno No ha tenido Vamos a decir Las circunstancias Para él Dentro de un puesto X Dentro de la administración Pública Permiso Permiso No me vas a llevar A tu territorio No, no No a mi terreno Dejame decirle algo Guillermo Moreno Por ejemplo Si tú quieres que te conteste En esto Dale, dale Guillermo Moreno Ha influido en mi A mi me parece Que él ha sido Dentro del ejercicio De la administración Pública Que ha tenido Ha sido muy bueno En lo que hizo Mi amor Pero déjame hablar Yo creo que Guillermo Moreno En el ejercicio De la administración Pública En el que estuvo Lo hizo muy bien Todavía hoy Yo no he escuchado A nadie Que ha dicho Que Guillermo Moreno En el tiempo que tuvo Que se robó Que faltó Que esto Que aquello Y creo Que eso debe de ser Una de las banderas Que más Él deba enalbolar En este momento Que está en una candidatura Como senador Yo comparto Creo que el PRM Lo ha cargado Mucho Porque Guillermo Moreno No estaba En Vamos a decirle En posición De ganar una candidatura Como senador En el tiempo de campaña Que tiene ahora Yo soy de las que pensaba Que me hubiese gustado Más Faride Pero ya el PRM Tiene a Guillermo Que tiren para adelante Con Guillermo Pero lo están tirando Lo están haciendo Pienso Pero es que lo han hecho Con todo el mundo Perdón Con mucha gente Dentro del partido Pero le voy a decir algo Hay mucho peso Sobre un candidato Que es de la reelección De un partido Que está en el poder Claro ¿Por qué? Porque Es como decía ahorita El compañero 6 puntos por encima Yo pienso que Muchísimo más de ahí Yo cuando hablo Del triunfo de Guillermo Moreno No hablo de que Guillermo Moreno Va a romper Que se yo que no Hablo del PRM ¿Por qué? El PRM se han mantenido Las últimas elecciones En el Distrito Nacional Imbatible Con Carolina Mejía Con David Collado Es tan sólido Uno de los sitios Donde yo veo Que está más sólido El PRM En cuanto a estructura Es en el Distrito Nacional Tú ve a Yayo Tú ve a Carolina Tú ve a todo el mundo Que está en esa candidatura Entonces Se ha solidificado En el Distrito Nacional Que yo creo Que si Guillermo Moreno Hubiese ido solo Hubiese ganado Ni un punto quizás Pero Se trata de la estructura Del PRM La maquinaria Que está haciendo En estos momentos La casa Al que yo hacía El paralelismo Que lo ha acogido Y él no ha llevado nada Todos los sabemos Pero a ustedes Se les olvida Señores Cuál es el tipo Del electorado Del Distrito Nacional Principalmente Bueno pues Entonces Perdóname Cuando ustedes Analicen ese electorado Lo analicemos Fríamente Entonces pongamos En una balanza A Omar y a Guillermo Exacto Por eso yo decía Al principio De las estructuras La estructura Del PRM Sumado Sumado A lo que implica El perfil Del votante Del Distrito Que siempre Ha aspirado A que Fíjate que La cantidad Que marcaba Guillermo Como candidato Presidencial La marcaba En esta demarcación En el Distrito Nacional Sí Ese blanco De público Todavía está ahí Y ha generado Pero ya se siente Más representado Por Omar Que por Guillermo Sin embargo Sin embargo Ese perfil No, no, no No es así Y fíjate que Cada gente Que está buscando votos Del Distrito Nacional Está Con Guillermo En la mano Y después vende El candidato a diputado Cuando usted Quería hablar No, no, no Brevemente Yo todavía No entiendo Porque sé que Hay razones Internas Que para que Me lo expliquen Debería haber Mucha confianza De por qué A Faride Le quitaron Su candidatura Eso no es verdad Que se quitó La candidatura Pero déjalo Que se cierra Por eso ya La candidatura No, no El ciclo que se cierra No es Pero Tú no me puedes decir A mí Que se cerró El ciclo de Faride Y se abrió Y se abrió El de Guillermo A Faride Y ella hizo Una rueda de prensa Que ella era A Faride A Faride A Faride Que está integrada A la candidatura De PRM Perdón Perdón Garanticenle a Ernesto Por favor Y gracias Hansel Señor es sencillo Cuando uno quiere vender Un discurso Hacia la población Para proteger intereses Yo lo respeto Pero no hay que atropellar El mío Déjenme a mí también Decirme y pensar Bien Aprovecha Bien Todavía no entiendo Y yo sé que en algún momento Conseguiré que me lo expliquen Figuras Yo sé con quienes Yo tengo que hablar En el PRM Para que me lo expliquen Bien ¿Por qué le impidieron? Voy a cambiar el término Que te quitaron ¿Por qué le impidieron A Faride Raful Ser la candidata Senadora Del PRM El Distrito Nacional Que hubiese sido Una gran candidata Correcto Y creo que tenía Mayores posibilidades Que el mismo Guillermo Moreno Ese es mi pensar Pero a intereses De ese partido Por alguna razón No querían O no les convenía O no la preferían Eso es un tema Que en algún momento Me lo van a explicar Bien el PRM Ahora en cuanto a Omar Fernández Señora Lo que está pasando Con Guillermo Moreno Es el lujo Que se da un partido En el poder Eso es cierto De que se creen Que pueden ganar Con cualquiera Eso yo lo viví Con el PLD Yo lo vi Ustedes no recuerdan Que decían Que decían Ganamos con cualquiera ¿Por qué? Porque es la maquinaria A mí el tema De estructura Cuando se está En el gobierno Es muy parecido A lo que decía El chavo Hay profesor Girafales Pero estudiando Cualquiera pasa Cuando se tiene El poder La estructura Se construye Se busca Se le compra Al otro partido Si hay que comprársela Se crea Desde el poder Por eso El elemento El elemento De Guillermo Moreno Es una muestra Más De la soberbia Del poder Y de creerse Que con cualquiera Se gana Porque se tiene La capacidad Desde el poder De imponer Un candidato Así lo veo yo Omar Es un constructo Orgánico Él lo ha ido Trabajando Hay hasta una lógica Que va desde el discurso Al accionar En los barrios Que legitima Esa aspiración Lo de Guillermo Es un constructo Que viene desde el poder Y advertí En este programa Que si la ciudadanía Ve que se impuso Por el poder Esa candidatura Cuidado En lo que puede Convertirse Omar Porque en política Muchas veces Perdiendo Se gana Yo he dicho Que la retórica Que se está construyendo Alrededor de Guillermo Moreno Es errónea De hecho En el video Que nuevo En el nuevo spot Dice Necesitamos Un senador Honesto Y en serio Entonces Faride no es ni seria Ni es trabajadora Ni es honesta No, 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 no Es que vuelvo y digo Es que están construyendo Pero saca Faride Que ya no es candidata Pero me permite Que me mantuve En silencio Ay, se mantuvo En silencio Yo no entiendo Por qué Yo no sé Cuál es el asunto Porque Faride no es candidata Está haciendo su trabajo Desde la co-coordinación De la campaña Muy buen trabajo Ajá Está morenita Para que lo sepa Y me consta Porque he estado Acompañándole En algunos de los recorridos Y está Fajá haciendo su trabajo Entonces Concéntrense En lo que tiene que hacer La oposición Para tratar de bajarle Los puntos a Guillermo No en lo que está haciendo Faride Es que está haciendo Muy buen trabajo Yo no sé El constructo de Guillermo Moreno Como dice Máximo Es el adecuado Pero no tiene aquí Hablando de él Ay, es normal Porque es un acto De la política Y es un programa Político ¿De qué hablamos? ¿De quién hablamos? De la tercera De mamillón Entonces Están construyendo Una retórica De serio Porque en el 97 Ostentó una posición Pública Un año En el 97 Yo estaba En primaria Todavía En el 97 La mayoría De los votantes Estaba en primaria Y no sabe No conecta Entonces Seguir vendiendo Además de ello De que no Que es la maquinaria Que es la maquinaria Bueno, pues pongan al PRD En la boleta Y quiten la foto Del candidato Como impulsar La independencia De la justicia Las reformas policiales En beneficio De la seguridad De la ciudadanía Y otras reformas Para fortalecer Nuestra democracia Así Como todas Las medidas De nación Que contribuyan A seguir avanzando Y profundizando así El cambio Y es Que un presidente Comprometido con el cambio Se merece Nuestro apoyo Necesitamos Necesitamos un senador Honesto Capaz Y comprometido Con la capital Con Guillermo Lo mejor Está por venir Bueno Lo que faltaba Quizá para que el partido Se lo acabe de echar al hombro Era que el presidente Le arme Se esposa Guillermo Moreno Es que es elemento Aglutinador Hansel Si el PRM Gana la senaduría La vaga Navinadén POLITICAL